Señora, buen día. ¿Continúan acá con la medida de fuerza acá en el Palacio Municipal? Sí, lamentablemente acá vamos a continuar. No tengamos una respuesta favorable a nuestros reclamos. Más fuertes. No nos vamos a ir porque es algo que nos vienen prometiendo hace años, vienen campañas, las campañas. Y lamentablemente no tenemos ninguna respuesta acá. Y para la fiesta, lamentablemente tendremos que pasar acá con nuestros hijos, la tendremos que pasar lidiando con agua. No nos va a quedar otra. Bueno, es trágico, ¿no? El mensaje que le enviaron de Rivero a usted. Sí, ya me están llegando los mensajitos de pagar cuenta. Y tendré que ir a decirle que tengo que esperar que se le ocurra al señor que nos prometió que voy a pagar. Me voy a decir, tendré que pagar más intereses porque no me van a decir esto. Sí. ¿Con usted mamá? Sí, tengo tres hijos, le voy a escolar. ¿En la primaria? Sí. ¿Qué va ahora? El séptimo, el segundo grado y la nena de jardín, que todos los días te están pidiendo algo con el tema de los altos de fin de año. Hay que decirle, no podés ir, hija, porque no tengo. Sí, bueno, acá se ve lo que realmente, lo que están acá desde un comienzo son lo que verdaderamente necesitan, ¿no? Que realmente no son los 800, ¿no? En realidad, exactamente. Hay un dictado que dice 800, pero lamentablemente se ve que son muy pocos los que necesitan. Lo que yo estoy viendo, y es la pura realidad, que los que no están acá son acomodados, son los que no tienen carga familiar, o son los compromisos con los mismos directores o con los mismos políticos, porque hay muchos directores de área que tienen a las familias, con PIL, y ellos no trabajan. Entonces no les conviene venir y dar la cara acá. Pero sin embargo, la respuesta ya sea buena o sea mala, lamentablemente va a ser a todos por igual, no porque nosotros estemos acá y ellos en casa les va a llegar la mejor respuesta. La respuesta va a ser para todos por igual. Lamentablemente acá vemos que hay madre con su niño también, con su bebé. Ay, mamá, ayer yo directamente se me quitó el hambre porque eran las 3 de la tarde y había unos niñitos que las chicas se vienen para acá porque no tienen para darle comer en su casa. Mira, mirando la olla a ver que esté la sopa. Estaban esperando un platito de sopa porque su mamá no tiene para darle de comer en la casa. Claro. Y bueno, realmente esto no es política, sino la necesidad, ¿no? La política es nuestra, los políticos que están nuestros son nuestros hijos, la hambre es nuestro hijo, es el político que está detrás nuestro. Bueno, de todas formas se habla de que la semana que viene, si Dios quiera, se le podría pagar los dos meses. Ojalá que sea así, porque si no, lamentablemente a la fiesta nuestras niñas no comerán nada. Cuando otro tendrá la mesa y dinero. Gracias, ¿eh? No, pues no.